¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. Sabemos que hay algunas comunas en nuestro país que ingresaron a esta etapa 2 del plan Paso a Paso, impulsado por el gobierno, fase conocida como transición. Y una de las novedades que trae esta fase de transición consigo es la que permite la apertura de comercios que antes de esta etapa estaban completamente prohibidos, comercios no esenciales. Uno de ellos, los malls, los centros comerciales. Y sabemos que ayer se abrieron las puertas del Mall Sport. La nota de nuestra compañera María Paz Arancibia estuvo focalizada en la apertura y en cómo se desarrolló el primer día. Sin embargo, hoy las autoridades encabezadas por la Ceremia de Salud Paula Labra realizaron fiscalizaciones para ver cómo están operando estas 7 tiendas que están abiertas hasta el minuto con un aforo máximo de 700 personas. Los invito a escuchar sus declaraciones. Activamente, los centros comerciales en las comunas en transición y en las etapas más avanzadas del Paso a Paso pueden funcionar porque son locales de comercio cerrado. En ese sentido, y la importancia porque no encontramos el día de hoy, estamos fiscalizando que se cumplan todos los protocolos necesarios para prevenir las medidas, para evitar los contagios de coronavirus. En ese sentido, los centros comerciales, que son espacios cerrados, deben cumplir con una serie de medidas. Disponer afuera de cada local comercial el aforo máximo, disponer de alcohol gel, tanto para los trabajadores como los clientes que vengan, medidas de distanciamiento social y resguardar que no haya más de una persona cada 10 metros cuadrados. Importante tener claro que las tiendas o centros comerciales que estén abiertos en comunas en transición solo pueden operar con trabajadores que vivan en una comuna que también está en transición. Un trabajador que vive en una comuna que está en cuarentena no puede ser obligado por su empleador para ir a trabajar en una comuna en transición porque debe permanecer en cuarentena de acuerdo al lugar de su residencia. Conversamos también esta mañana con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. De hecho, él nos contaba en esta pauta de noticias que el día de ayer se fiscalizó una tienda del retail y encontraron 21 trabajadores que vivían en una comuna en cuarentena escondidos en una bodega. Son claramente las actitudes que debemos rechazar en medio de esta pandemia. Escuchemos al alcalde Lavín. En Falabella, Parque Arauco, encontramos 21 trabajadores de comunas que están en cuarentena. 21 trabajadores. Obviamente se cursó el sumario sanitario. Lo que vamos a tratar de fiscalizar, y eso estamos haciendo aquí en Molesport, es que todas las medidas de sanitización se estén cumpliendo a la entrada, temperatura, alcohol gel, lavado de manos y el aforo en las tiendas. Lo que nos preocupa es que llevamos 90 sumarios sanitarios con comercio que está abierto y hace venir a personas de comunas que están en cuarentena. Eso no puede ser lo que queremos y lo que la norma dice muy claramente. Si yo abro, tengo que atender con personas que sean de las siete comunas desconfinadas. Ahí el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, con todas las medidas que se han llevado a cabo en Las Condes, esta comuna que, al igual que otras, está en esta etapa de transición del plan Paso a Paso. Sin lugar a dudas, Mati, todo lo que hemos ido revisando durante este despacho sirve de referencia para otras comunas que durante los próximos días podrían ingresar también a esta etapa de transición. Vamos a escuchar también lo que dijo el Intendente de la Región Metropolitana, quien también estuvo presente en esta fiscalización. Ya comienza a abrir poco a poco el comercio no esencial. Ya lo ha señalado el alcalde Lavín. Aquí en el Mall del Deporte, el Mall Sport, hay 7 de 90 locales abiertos. Los que no están abiertos no lo están porque sus trabajadores probablemente no viven en comunas que están en etapa de transición, viven en comunas en cuarentena y, por lo tanto, no pueden ellos salir de la comuna en cuarentena a una comuna en transición. Recordar que es un delito que los empleadores obliguen o presionen a sus trabajadores para salir de una comuna en cuarentena. Bueno, ahí el Intendente Felipe Guevara reforzando la idea que nosotros les comentábamos recién respecto a que un trabajador que vive en una comuna en cuarentena no puede ser obligado a ir a trabajar a una comuna que está en transición. La idea es que una persona que está en una comuna en cuarentena no vaya a una comuna en transición porque claramente se podría convertir en un foco de contagio. Así que vamos a estar muy atentos a este tema. Nosotros en el Noticiero Central vamos a llevar un informe porque también estuvimos hoy en comunas en cuarentena y nos encontramos con comercio no esencial que estaba abierto. Así que todos esos casos los vamos a revisar esta noche en la edición central de Chile, Edición Noticias y CNN Chile, Mati. Así es. Muchísimas gracias, José. Buenas tardes. Chao.